En el Pueblo Mágico de Atlixco se edifica un centro integral de servicios, espacio donde los ciudadanos podrán ser atendidos en un solo lugar. Aquí se encuentran módulos de las Secretarías de Finanzas, Educación Pública, Desarrollo Social del Sistema Estatal DIF, la Procuraduría General de Justicia, además de otros trámites municipales, bajo una inversión de 20 millones 98 mil 694 pesos. Nos va a beneficiar bastante, después de ir a Puebla, yo creo que estar acá en nuestra comunidad, pues va a ser más práctico, ahorrarnos tiempo y pues tanto económico como tiempo para nuestro servicio de la casa. Y lo veo muy bien, muy excelente, la verdad. Está muy bien también porque ya todos los trámites serían aquí. Por ejemplo, los antecedentes no penales, tenía uno que ir allá y sacar cita y todo, pues aquí ya sería más práctico. El CIS fue inaugurado por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, quien en su mensaje reconoció que su administración trabaja en torno a las necesidades de la población, por lo que este inmueble se construyó aprovechando la infraestructura del antiguo Hospital de León. A mí me parece fundamental el que podamos brindarle servicios adecuados a quienes invierten en el municipio o a quienes nos visitan, pero de manera especial a quienes viven aquí. Y por eso el día de hoy estamos inaugurando este centro integral de servicios, porque mi convicción es que el ciudadano es el que manda. Mientras que en el sector agropecuario se firmó un contrato con Grupo RIC y 328 productores de sorgo para asegurar 6.000 toneladas en 2.000 hectáreas de este producto, por un monto de 21.600.000 pesos, con lo que se eliminan los intermediarios y se logra mayor certidumbre a los agricultores. Asimismo, se benefició a 288 campesinos con cheques por contingencias climatológicas por sequías en cultivos de maíz, erogando 736.500 pesos. Pero también estamos trabajando a través de los convenios de agricultura por contrato para que podamos eliminar a los intermediarios. Aquí en Puebla la mayor parte de los productores tienen menos de 5 hectáreas, el 70%, y por eso es fundamental el que les garanticemos un precio justo por la venta de sus cosechas. Finalmente, se dio el banderazo de inicio de construcción del libramiento Atlixco que conectará con la autopista Siglo XXI por una inversión de 223.186.784 pesos en beneficio de 127.062 habitantes. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.